Nos acompaña en este momento Ramón Antigua. Ramón Antigua es el presidente de la Asociación de Desarrollo de la Provincia Duarte. Recién inaugurado, recién juramentado. Con él vamos a conversar acerca del San Francisco de Macorís que tenemos, gracias Bere, acerca del San Francisco de Macorís que tenemos y del San Francisco de Macorís que aspiramos, porque eso es básicamente lo que hace una asociación de desarrollo en una provincia o en un municipio. Así que buenos días Ramón, querido, ¿cómo tú estás? Buenos días Amado, buenos días. Es bueno. Y a los millones de ciudadanos del mundo que están conectados en este momento con nosotros. Bueno, Ramón, desde aquel día en que asumiste dirigir una institución que está llamada a producir o a inteligir un verdadero plan de desarrollo por y para el país, pero sobre todo por San Francisco, la provincia Duarte, la región nordestana, ¿qué te mueve, qué te motiva, qué cosas, entiendes, se pueden cumplir en los próximos? Mira, a la verdad que asumimos la presidencia de la Asociación de Desarrollo de la Provincia Duarte, con el interés primero de dinamizarla, relanzarla y comenzar a crear escenarios de conciliación, de integración, de unidad. Nosotros tenemos, si nos reuniéramos con el presidente de la república, cual que sea, nos vamos a reunir cuatro o cinco instituciones y le vamos a presentar cuatro o cinco planes de desarrollo en Macorís. ¿Cómo así? Diferente. Es lo que está pasando. Si nos fuéramos a reunir con el presidente de la república, que nos trajera el gabinete, el, ¿cómo le llama el consejo de gobierno aquí? A ver, ¿qué queremos? Le vamos a presentar cinco proyectos o cinco planes de desarrollo diferentes. ¿Qué usted quiere plantear con esto, Ramón? Que a lo que venimos es la Asociación de Desarrollo justamente a intentar integrar un plan estratégico provincial que dé al traste con el real y efectivo desarrollo de la provincia de Duarte. Y que procure no solamente defender los intereses del municipio cabecera, sino de la provincia. De igual manera, por eso trabajamos junto por acuerdo y gracias a la Universidad Católica Nordestana y al periódico Elistín Diario que nos hicieron partícipe de trabajar en la preparación del foro del Nordeste. Porque yo le voy a poner un ejemplo, señora, hasta donde llegamos nosotros y hasta donde comenzamos a ver la necesidad de unirnos. Dos cosas. Lo primero que le voy a decir es que nosotros estamos celebrando el 246 aniversario. Celebrando el 246 aniversario. Se supone que el objeto de nuestra celebración no debiera resaltar las cosas negativas que tenemos. Nos falta. No lo han hecho. Queremos. No lo han hecho. No nos han dicho. Entonces, aquí lo que se trata es de venir a hablar de las cosas que nosotros podemos promover. Les digo algo. Nosotros estamos solicitando, estamos pidiendo hace tiempo la carretera Río San Juan, San Francisco, Naranjo Dulce. La estamos solicitando nosotros. Solo el municipio de San Francisco de Macorís. Porque los grupos parece ser que se unifican en su proyecto. Ah, no, ¿a qué ellos están pidiendo esto? Y lo que tú buscas es unificar un solo pedido. Unificar. Que empujemos todos para un solo lugar. Sí. Porque nosotros estamos, como me enseñaron a mí o me decía un profesor en Mercadeo una vez, que había una persona que estaban empujando un freezer hacia adentro y otro hacia afuera, para entrarlo a la cocina. Una que desviar. Entonces le dice, compadre, pero esto no entra. Compadre, ¿y para dónde está empujando para afuera? Compadre, ¿y usted para adentro? Esto es lo que estaban en el mismo sitio. De forma... Eso también debería incluir a Río San Juan. Que también pida lo mismo, porque ellos serían más beneficiados que nosotros. El objetivo y el objeto, y yo pienso que lo que habremos logrado con el foro, es justamente eso. Hacer, crear alianzas estratégicas de la región. Ya serían las cuatro provincias. Porque termino de decirte, esa carretera la estamos pidiendo nosotros, pero es para comunicarnos con la zona turística de Río San Juan, Nagua y Samaná. Entonces debe ser un pedimento, una alianza, crearse una alianza para pedirlo entre todos. ¿A qué venimos a la Asociación de Desarrollo de la Provincia de Duarte? A tratar de integrar todas esas buenas voluntades que hay en los diferentes sectores de la provincia de Duarte, para que podamos tener una provincia de Duarte como realmente nos merecemos. Señores, nosotros aportamos el 60% del arroz que consume, me lo viven ustedes hablando ahorita de la alimentación. El 60% del arroz que consume el país, producimos el 40% del cacao que se exporta en la República Dominicana. Nosotros aportamos el 15.30% en el 2023 al Producto Interno Bruto. Nosotros en el 2023, la región generó 367 mil millones de pesos. Es decir que... O sea, estamos hablando de una... Escúchame, Francis, y qué es lo importante que tenemos en este caso. Que nosotros somos como el eje. A la hora de unificar esas cuatro provincias, nosotros pasamos, somos prácticamente el eje, porque somos los más avanzados de las cuatro provincias, lo de mayor desarrollo, lo de mayor avance, lo de mayor crecimiento, somos los de la provincia de Duarte. Tenemos una gran oportunidad de liderar un gran proceso y unos grandes proyectos de desarrollo de la región inclusive. Dice unos datos sobre aporte de toda la actividad de San Francisco, la provincia, y que aporta al Producto Interno Bruto. Y no vemos un retorno y pareciera que de ese dinero que debiera de estar distribuido en mayor proporción se utiliza para otras cosas o para otras regiones que están siendo más favorecidas. Yo veo que le están haciendo de todo. Santiago es diferente. Porque, por lo mismo que estoy planteando, el tema de integración, unidad, empoderamiento, en Santiago, señores, que es referente. Y un dato, Ramón y Franci, bueno, y los demás. Santiago es una ciudad presidencialista. Hay que tomar en cuenta que durante toda nuestra historia la mayor cantidad de presidentes han salido de Santiago o son oriundos de Santiago. Producto de lo mismo que Ramón está diciendo. Nosotros tenemos aquí ministros, hoy día tenemos ministros que no se preocupan por San Francisco de Macoría, a pesar de que son de un campo de acá y que probablemente estudiaron, se formaron en la ciudad. Sí, esa es la pura realidad. Y nosotros tenemos inmensidad de cosas. Mira, el tema de la loma quita espuela. Es un regalo a la naturaleza que nosotros explotamos poco. El tema, nosotros tenemos parte de los haitices. Nosotros tenemos el sendero del cacao. Yo recuerdo que cuando hablé de las cosas que hay civil, nosotros somos gigantes, nosotros somos el escenario, el territorio de los gigantes del ciudadano. Bueno, en el 2010 declaramos para la fecha que un día como hoy se conmemoraba un año más de existencia como ciudad y declaramos en el municipio Ciudad del Jaya, porque fue al lado del río Jaya, que tanto le hemos dado de beber al propio río, porque ha sido para mal. Pero eso no es el río ese que está contaminado. Ese contaminado que tenemos, que cruza toda la ciudad con una extensión casi de 100 kilómetros. Mira una cosa. Entonces, Ciudad del Jaya, Tierra del Cacao y de Gigantes. Carolina. Una pregunta para Ramón. ¿Cómo ha sido la aceptación luego del foro, en esa búsqueda de integración? ¿Qué se ha hecho a partir de esto? ¿Qué conversaciones han habido? Se está trabajando la Universidad Católica Nordestana, que ha sido el centro de operación para operar. ¿Qué está el centro de pensamiento? Lo que se levantó en el foro. Se está haciendo la relatoría de las necesidades, porque ahí trabajamos una especie de foda. Las debilidades, las fortalezas y las estrategias de unificar a las cuatro provincias, a la región, para elaborar un plan, un proyecto, plan conjunto de desarrollo de la región del Cibaba, de la región nordeste, perdón. Entonces, se está trabajando en esa parte. Ya una vez termine la universidad con esa relatoría, con la preparación de ese levantamiento, entonces se comienza el proceso, que es donde vamos a estar la Asociación de Desarrollo de la Provincia de Duarte, en el proceso de implementación para la creación de esas, de la conversión de esas necesidades en fortalezas y poder entonces relanzar el gran plan. Yo quiero un mensaje al final de tu intervención, quiero un mensajito al final que deje como presidente de la Asociación de Desarrollo de la Provincia de Duarte. Mira, llamar a la unidad de la Provincia de Duarte del municipio de San Francisco de Macorís, estamos en celebración. Este 246 aniversario, en la boca, en la víspera de los 250 años, es buen escenario, buen momento, buen tiempo, para comenzar a programar un proyecto de nación chiquita, que es la de nosotros, San Francisco de Macorís, que nos involucre a todo y que comencemos a pensar en las grandes fortalezas que tenemos y en las grandes cosas, en el gran desarrollo que podemos comenzar a planificar de San Francisco de Macorís. En Santiago, perdón, amado, como referencia, no hay nada que se haga, incluyendo el Estado Dominicano, que se haga sin la anuencia de Santiago. Es decir, no hay fórmula ajena. Los gobiernos traen o construyen lo que entiende que un buen franco macorizano político le pide, pero probablemente no sea lo que quiera, lo que necesita la provincia de Duarte. Entonces, ¿a qué llamamos? A la unidad, a trabajar conjunto. Mira, nosotros tenemos expresiones culturales de todo tipo. Unidad e integración en procura del desarrollo de la provincia de Duarte. Gracias a Ramón Antigua, presidente de la Asociación de Desarrollo de la Provincia de Duarte.